Para que quiero el mundo si pierdo el alma Para que quiero el alma si te amas Para que quiero todo lo que yo sé Cuando te vi sabía que te quería Lo nuevo de bachata La vida es hermosa Pero eso más Más hermosa porque te espero a ti Aquí a mi lado Para mi hija Sarita Y te amo Vendero enamorado A tres secundias Patochazo Manuel Récord El manager oficial de este sonido De mi Santiago Que tanto quiero Que tanto quiero Para mi canal de Forever En la frontera del famoso pequeño Patochazo Fafanoche Contigo quiero pasar día Y con un mes de años la vida entera Mi mía moza Lentín Madallín Allá está San Rico Aniversario Y te amo El famoso récord Tu loco me ha molado el choque Sonido Panchito Mix En Guerrero Disco nuevo Ahí está para mi amorcito Andrea Martínez De tu niño micro La banda de este peco La brilla Sabroso Mix de trupea La cubre La cubre La cubre Así se llama Para que quiere el mundo Si pierdo el alma Para que quiero Para que quiero el alma Si tu no me amas Esos para usted Quiero todo lo que yo Patoche Si no tengo tu amor Mejor me muero ¿Cómo se llama la canción? ¿Cómo te quiero? ¡No! ¡No! ¿Cómo te extraño? ¿Cómo quisiera decirte siempre cuándo te amo? ¿Así se llama? Ojos azules ¡Ojos azules! ¿Cómo es el cielo? ¿Y el sentimiento? De mi Santiago Que tanto quiero Que tanto quiero Chicos malos Babada patoche Esta canción a mi carnal Desee Rebañón el pequeño Para que quiere el mundo Mi compadre Randy Puro chico malo Patoche Patoche Así se llama Para que quiero Todo lo que yo tengo Esta canción Si no tengo tu amor Mejor me muero Para que tú no metes el amor de su vida Patoche Patoche Como te quiero Patoche Así se llama Patoche 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 Como quisiera decirte siempre cuándo te amo Patoche 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 Y se va Patoche Picanar el puche Picanar el puche Patoche Y sus dos amores de su vida Patoche Palio San Antonio ¡Santadita la Bella!